El más reciente informe de epidemiología emitido por las autoridades de salud reportan un aumento en los casos de dengue, aunque la vicepresidenta, quien brindó datos, no precisó en cuántos consistía el aumento. Dijo que existe un incremento, quien además reveló que con respecto a la influenza se reportan 295 casos y con respecto a la neumonía y malaria reportan disminución. Desde el Ministerio de Salud, los datos de dengue, neumonía, gracias a Dios, gracias a Dios vamos bien. Hay 4% menos de neumonía, malaria, hay, a ver, 4% menos. En dengue estamos con un incremento que atendemos. En leptospirosis no hay fallecidos, gracias a Dios, por esta causa este año. Y en influenza llevamos también casos positivos de este año, que ya llevamos el mes número 6 casi concluyendo, 295 sin fallecidos. También Murillo brindó cifras sobre el avance de la Jornada Nacional de Vacunación en el país contra la COVID-19, donde aseguran que ya alcanzó el 93% con la aplicación de al menos una dosis, 85% de personas de dos años en adelante, y el 28.6% con dosis adicionales. Y luego también tenemos compañeros en el avance en la vacunación que casi va por el 93%, por lo menos con una dosis, y 85% de dos años para arriba con vacunación completa, más 28.6% que han recibido dosis adicionales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.